Hola, buenas tardes amigos y amigas de Facebook. Mi nombre es Fan Lorca y hoy como cada viernes venimos a presentar nuestra oferta Certified de la semana. Esta vez venimos acompañados de esta unidad de clase E 220 Diesel en su color, diseñita, con acabado AMG interior-exterior y paquete premium. Acompáñanos a verlo. Bueno, en esta unidad de clase E 220 Diesel que os traemos esta semana de ocasión, podéis observar entre todo el equipamiento que trae, que no es poco, tendríamos tres asientos deportivos con la tapicería mixta en piel y alcántara. Luego tendríamos su consola central en madera de fresno negro con poro abierto, su iluminación de ambiente con 64 colores, este paquete AMG exterior con el volante con la forma plana debajo y como parte de su equipamiento premium, sus asientos calefactables. Bueno, espero que os haya gustado esta unidad de clase E que os traemos esta semana. Comentaros, este vehículo está matriculado en junio de 2019, actualmente cuenta con 10.800 kilómetros y un precio de 38.700 euros. Ya sabéis que podéis venir a visitarlo en Avenida Ederia número 151, en nuestra página web www.hm-mercedes o simplemente llamarme al teléfono que os dejamos aquí también en el vídeo. Comentaros a nuestros seguidores que esperamos que paséis un buen puente y que lo disfrutéis con mucho con la familia. Un abrazo.